¿Qué le provoca saber que hay periodistas que tienen que salir porque se sienten amenazados? Bueno, primero yo creo que es una alerta, un indicio de cuál es la realidad de nuestra labor, pero también de la falta de protocolos claros del Estado para poder garantizar el trabajo periodístico. Si bien es cierto, en la reforma del 2019 se hablaba del esquema de protección, pero no había la articulación con instituciones claras. Ahora con la reforma del 2022 le da como rostro a las instituciones para poder iniciar un mecanismo, un mecanismo que muchos otros estados ya tienen serias experiencias en contra, digo, de periodistas, pero también esto a su vez ha permitido desarrollar protocolos claros. Entonces, por un lado, nosotros cuando llegamos al Consejo de Comunicación entendíamos que debíamos darles números a los periodistas para tener claro cuál es la realidad. Por ejemplo, en el 2021 cerramos con 41 casos, en el 2022 fue el caso más crítico por la Comisión Social, cerramos casi con 250 casos de agresión a periodistas y en este 2023 tenemos casi 90 periodistas. De los 90, por ejemplo, en este último año tenemos 18 casos que han sido presentados, denuncias por parte de los colegas a la Fiscalía General del Estado. Hasta la actualidad hay tres casos concretos que están bajo la modalidad del sistema de víctimas y testigos. Ahora bien, aquí hay una gran pared que nosotros evidenciamos y que hay que hablar de estos temas porque es necesario. Hay el primero desconfianza por parte de los colegas en la asistencia por parte de las instituciones del Estado, porque la mayoría de denuncias son los periodistas a funcionarios públicos, a políticos, y ahí es donde entramos en que si el Estado va a ser imparcial para poder sobrellevar los casos de asistencia. Hay casos donde, por ejemplo, los periodistas son amenazados, pero en el momento de querer presentar la denuncia, no lo hacen. ¿Por qué ellos no se sienten seguros que a futuro su trabajo vaya a ser independiente? Porque si tienen, por ejemplo, el acompañamiento de un agente policial, no saben si es por cuidar su vida o por filtrar la información. Aquí yo creo que entra en debate también que se debe tener claro que el Consejo tiene que tener un fondo independiente. ¿Qué significa esto? Que cuando un periodista sea agredido o sea amenazado de muerte puede tener el acompañamiento económico para poder trasladarlo a otro país. Entonces la realidad que hoy se evidencia, ya son tres periodistas fuera del país, es primero por las faltas de garantías que es una realidad, que el Consejo, si bien es cierto, articulado ya con instituciones del Estado desde la reforma, en el mes de enero empezamos con el cambio del estatuto en institución, empezamos los meses de trabajo desde febrero, donde ya hemos señalado las otras instituciones del Estado que la ley hoy nos obliga, por ejemplo, el Ministerio del Interior, Secretaría de Riesgo, obviamente el ente rector como Consejo de Comunicación, el ECO 911 y otras instituciones, en poder dar un protocolo claro frente al trabajo periodístico. Por ejemplo, si hay una denuncia de un periodista que haya sido agredido o amenazado de muerte, de manera inmediata nosotros tenemos un canal de comunicación con el Ministerio del Interior para la asistencia policial. Y en el caso, por ejemplo, de robos, que existe también en las coberturas de los colegas periodistas, se hace la denuncia a la fiscalía, tenemos un canal directo. Sin embargo, son temas puntuales, pero sí tenemos que trabajar, por ejemplo, en materia de prevención. Por eso es que la presencia de nosotros ahora en los medios de comunicación es para decir que queremos también sentirnos apoyados para la apertura del caso, para dar asistencia. Por ejemplo, la policía tiene interesantes asistencias técnicas en cómo sobrellevar, por ejemplo, una llamada que es de extorsión, o cómo, por ejemplo, evitar un secuestro exprés, que los colegas no están exentos, obviamente, de esa peligrosidad. Y por otro lado, también hemos avanzado en mantener el acercamiento con organismos de la sociedad internacional. La CPJ nos visitó hace una semana, en donde una de las debilidades que identifica es que dentro de la ley de comunicación no hay alguna disposición que hable del presupuesto que requiere el Consejo de Comunicación para sobrellevar el sistema de protección. Sin embargo, habíamos abordado que hoy hay una norma, hoy es obligación de nosotros poder responder frente a esto y que las instituciones tienen que garantizar sobre todo el acompañamiento. Con la policía nos ha ido muy bien, pero sí es necesario aterrizar en lo necesario que es el tema presupuestario. Sé que la CPJ se ha reunido con presidencia, en donde dentro de la reunión se había abordado lo imperante que es tener recursos para poder llevar las asistencias. Entonces, esa es la realidad que nosotros hemos identificado, pero también los retos que tenemos con el Estado.